Oye, la gente que viene aquí Oye, la gente que viene aquí José Gálvez, tus goles son mi fiesta José Gálvez, el pueblo te alienta José Gálvez, tus goles son mi fiesta José Gálvez, la copa es la neta ¡Vamos frío! José Gálvez, jug rápido tarde Todos te siguen siendo si aplaudes José Gálvez, jug rápido tarde Todos te siguen siendo si aplaudes Vale, José Gálvez, jug rápido tarde Todos te siguen siendo si aplauden Váil, plega Para la camisa, está listo para campeonar ¡Vamos, juega! Vamos a sus ganas, tú lo tienes que lograr ¡Dale, pega! ¡A la isla, chate, que le hagan pañar! ¡Vamos, juega! ¡Que nos ponemos y nos damos fiesta! José Galvez, tus goles son mi fiesta ¡Son mi fiesta! José Galvez, el pueblo te alienta ¡Chimpote! José Galvez, tus goles son mi fiesta ¡Son mi fiesta! José Galvez, la copa es planeta ¡Vamos, juega! ¡Dale, José Galvez, jugar no tardes! Todos te siguen fiestos y aplauden ¡Dale, José Galvez, jugar no tardes! Todos te siguen porque eres grande ¡Dale, José Galvez, jugar no tardes! Todos te siguen fiestos y aplauden ¡Dale, José Galvez, jugar no tardes! Todos te siguen porque eres grande ¡Vale, pega! ¡Vamos, juega! Vamos a sacarlo si lo piensas que lograr ¡Date! ¡Venga! ¡Vamos a irlechando a ti en el que de conmejar! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Papos! ¡Fuera! ¡Nos vemos si nos vemos! ¡Fiestas! Digues mal Luz Leales Ralingales Y Kim Reis Tu artillería Tordes Juncaje, mami, Juncaje Juncaje, mami, Juncaje José Galvez, tus goles son mi fiesta, José Galvez, el pueblo te alienta, José Galvez, tus goles son mi fiesta, José Galvez, la copa es planeta.